Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde tienen muchísimas aplicaciones, el blog de intercambio gerencial, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos y además la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos están ahí en gerenciaparatodos.com. También les invitamos a visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Muchísimas gracias a las personas que están haciendo crecer nuestra cuenta de Instagram. Cada vez le dan un K, 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 K. Estamos creciendo cada vez más y con puras K. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos han ayudado en ese tema, porque como ustedes saben, este programa radial, también televisivo, tiene la misión de activar el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos desde una perspectiva que conjuga los valores humanos, la veracidad y la ética para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas con la finalidad de solucionar problemas y alcanzar objetivos. Esto lo hacemos a través de una plataforma multimedia de eventos, televisión, circuitos radiales, prensa, web, telefonía, redes sociales y basados en una red multialiados con universidades, centros gerenciales, gremios y expertos nacionales e internacionales. Por eso hoy nos acompaña la licenciada Livia Herrera, quien es la gerente de operaciones de AR Group, una sociedad de corretaje de seguros, que es un ejemplo muy interesante de emprendimiento, apoyo, por supuesto, a los asegurados, gerencia de riesgos. Por eso vamos a hablar de este tema que ha sido de interés de muchísimas personas. Les recuerdo también que a través de los micros que diariamente transmitimos, hemos tocado el tema de la gerencia vial y, por supuesto, esto toca los aspectos que tienen que ver con los seguros y por eso, Livia, te damos la bienvenida a Gerencia para Todos. Gracias, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Quisiera que, para nuestra audiencia, nos explicaras por qué es importante la actividad aseguradora y cómo se conecta con la economía y el progreso nacional. Bueno, la actividad aseguradora es uno de los tres pilares fundamentales de los mercados financieros a nivel mundial, junto con la actividad bancaria y el mercado de valores. En América Latina, los mercados más importantes corresponden a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, y entre ellos acumulan el 92% de las primas cobradas totales de la región. En Venezuela, y según las cifras reportadas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, para el cierre del 2013, presentó aproximadamente la actividad aseguradora el 3.13% del Producto Interno Bruto, colocándose entre los primeros países de Latinoamérica y solamente superado por dos países, Argentina y Brasil. Eso se traduce en que tenemos una población que cree en el seguro como medio de prevención y protección. Esto es muy interesante porque quizás muchas personas y emprendedores desconocen este hecho y a veces tienen cierta aprehensión hacia el mercado asegurador porque de repente le tienen miedo a los términos o no conocen cómo funciona exactamente, por eso queremos que nos contesten, por favor, cómo funciona la actividad aseguradora. Desde el punto de vista técnico, la actividad que desempeñan las aseguradoras es por excelencia la de una operación con fines de lucro, a través de las aportaciones de muchos sujetos expuestos a situaciones económicamente desfavorables, para destinar lo acumulado entre ellos a aquellos pocos que sufrirán las pérdidas. Aquí destaca el principio muy antiguo de la mutualidad, donde el efecto desfavorable del riesgo asumido en su conjunto se dispersa o se aminora sustancialmente, porque de manera individual uno se compensa con otro. O sea, los que no sufren las pérdidas aportan a los que sí las sufren. Ese es el tema de la ley de los grandes números que, gracias a los cálculos estadísticos, permiten que se pueden indemnizar a los pocos que estadísticamente van a sufrir las pérdidas. Es correcto, por eso es que dicen que eso es estadísticamente comprobado y comprobable. Hay algo también interesante que nos preguntan a través de arroba, que vence a todos, bien en cuanto a cuáles son los actores que están dentro de la actividad aseguradora. Es decir, mucha gente conoce los corredores de seguros, pero quisiera que habláramos de cada uno de esos actores, ¿no? Por favor. Ok. Te dije antes los aspectos técnicos de la actividad. Desde el punto de vista organizacional, estructural, dentro de la actividad se encuentran todas aquellas empresas que por su actividad califican como objetos regulados por la superintendencia. No solo las aseguradoras propiamente dichas, sino también las reaseguradoras, cooperativas de riesgo y seguros, administradoras, empresas de medicina prepagada y nosotros los intermediarios de seguros. Vamos a continuar conversando con la licenciada Lidia Herrera, quien es la gerente de operaciones de la sociedad de correntaje ARC Group, luego de la siguiente pausa para hablar precisamente de la misión del asesor de riesgos. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia a todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy estamos conversando sobre gerencia de riesgos con la licenciada Lidia Herrera, quien es la gerente de operaciones de la sociedad de correntaje de seguros ARC Group. Nos quedamos en un tema muy interesante, Lidia, porque el asesor de riesgos y seguros es el contacto directo que tienen las personas aseguradas en principio y también las que no están aseguradas. Es necesario que pensemos. Correcto. En este momento en Venezuela, la necesidad urgente es de preservar, por ejemplo, nuestra salud, nuestro patrimonio, lo que cuesta tanto tener un vehículo o tener una casa o las personas que tienen un comercio o una industria, pensar en asegurar ese bien. Es muy importante las circunstancias que actualmente vive el país porque, bueno, es un patrimonio que es difícil de reconstruir. Tenemos que preguntarnos siempre, le hago esta pregunta a todos los que nos oyen, ¿Usted hoy puede comprarse la misma casa que se compró hace 5 o hace 10 años? Hay algunos que sí pueden. Seguramente la respuesta es que es difícil. Es difícil. Entonces, el primer paso, asegure su vivienda. Por eso nos acompaña Lidia Herrera y queremos, Lidia, que nos responda, por favor. ¿Cuál es la misión de un asesor de riesgos y seguros? ¿Por qué es útil e importante el asesor de riesgos y seguros? El intermediario de seguros en cualquiera de sus modalidades, ya sea como agente o productor exclusivo, como corredor o sociedad de corretaje, que es nuestro caso, es por definición quien intermedia en la relación comercial y contractual que existe entre un asegurado y una compañía de seguros, una aseguradora. Pero definitivamente un intermediario debe ser integral en su formación, tanto académica como profesional, con todas las capacidades necesarias para brindar asesoría de calidad oportuna a los clientes sobre cada producto que se adapte a sus necesidades. También sobre todas las mejores prácticas de prevención y protección en pro de mejorar y minimizar sus riesgos. Un intermediario es importante por la misión de acompañamiento frente a su cliente, no solamente en los momentos de lograr y cerrar una venta, sino en el momento más difícil que es donde se producen los siniestros, las pérdidas, las reclamaciones. Todos queremos ser además correctamente indemnizados si ocurre algún siniestro y es muy importante que tengamos un asesor adecuado porque en esos momentos es cuando las personas están más vulnerables y a veces bien que tengan su póliza. Si tienen su póliza, que estén bien asesorados y hayan comprado la cobertura adecuada, por ejemplo, por eso es muy importante el asesor. Si me permites un momentico, también es importante el asesor porque el asesor, el buen asesor de seguros garantiza una gestión responsable y cuidadosa frente a las aseguradoras y es útil porque facilita a los asegurados comprender los complejos aspectos de la actividad aseguradora. Sí, porque hay muchos términos, por ejemplo, si hablamos del tema de los productos de salud, bueno, conocer cuáles son las coberturas, si hay deducibles, si hay algunas afecciones que están excluidas. Entonces, es muy importante que alguien le explique al asegurado todos esos aspectos y por eso es tan importante el intermediario de seguros porque garantiza ese conocimiento en el asegurado y el asegurado tiene plena conciencia de la póliza que tiene. Correcto. Y también que tenga conciencia de lo que pagó. Es decir, una persona, por ejemplo, que va a asegurar su salud tiene varios aspectos hay que tomar en cuenta. El monto de la cobertura, el tipo de póliza, hay personas que a veces confunden accidentes personales con hospitalización, cirugía y maternidad. Sí, son conceptos diferentes. O una póliza de vida y a veces algunas personas dicen tengo una póliza de vida y resulta que tengo una póliza de hospitalización en realidad. O de accidentes. O de accidentes. Entonces, es muy importante que el asesor pueda decirle qué producto tiene y qué producto existe para cada caso. Vamos a continuar conversando de este punto, luego a la siguiente pausa. Ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy nos acompaña la licenciada Lidia Herrera, quien es la gerente de operaciones de la Sociedad de Corretaje de Seguros, ARP Group. Y estamos conversando sobre lo importante que es preservar nuestra salud, nuestro patrimonio, de modo que podamos sortear cualquier tipo de riesgos y mientras estamos planificados, podemos disfrutar más la vida. Lidia, ¿no es cierto? Claro. Y eso es muy importante. A través de Arroba Gerencia todos nos preguntan, que lo tocamos en el blog anterior, la diferencia entre una póliza de accidentes personales, una póliza de hospitalización, cirugía y maternidad, o póliza de salud y una póliza de vida. ¿Puedes comentarnos brevemente cuál es la diferencia entre estas tres pólizas? Rápidamente. Todas se conectan porque aseguran sobre la persona como tal. La primera, una póliza de salud, lo que comúnmente llaman HCM, cubre enfermedades, los padecimientos de las personas, inclusive sea, aunque la maternidad no es una enfermedad, se cubre el aspecto de la maternidad después de haber cubierto los plazos de espera garantizados en la póliza. Entonces, la póliza de salud cubre enfermedades. La póliza de vida cubre la muerte, sea que sea por muerte natural o por muerte accidental. Aquí hay una combinación de coberturas de invalidez e incapacidad. Si la persona en un accidente no muere pero queda incapacitada, eso está amparado también bajo la póliza de vida. Luego tenemos las pólizas de accidentes personales que cubren también la muerte, pero sí ocurren solamente por causa accidental. Y aquí también hay coberturas combinadas de gastos médicos e incapacidades. Muy bien, ya saben, las personas que nos escribieron preferían este tema y tienen la respuesta. También quisiéramos, por supuesto, conversar sobre la trayectoria histórica de Art Group. Nos parece interesante como caso de negocio. En Herencia para Todos siempre queremos modelar conductas exitosas. Por eso nos llamó muchísimo la atención cómo se ha desarrollado Art Group. Entiendo también que tienen programas de emprendimiento muy interesantes, que van a ser muy útiles para las personas que nos están escuchando. Entonces, por favor, coméntanos, Livia, la trayectoria, el origen y trayectoria de Art Group. Art Group tiene su origen por allá por el año 97, 1997, cuando un grupo de jóvenes empresarios del área de seguros y del ámbito financiero y comercial decidieron reunir sus experiencias y conocimientos con la idea de promover servicios relacionados con el sector seguros. Ya en el año 2004 nace Art Group como sociedad de corretaje de seguros debidamente inscrita en la superintendencia y desde entonces, gracias a la constancia, persistencia, perseverancia, empeño, dedicación y vocación de servicio de los integrantes, hemos logrado alcanzar en poco tiempo un indiscutible posicionamiento en el mercado, además del reconocimiento manifiesto en el sector como una organización especializada en la asesoría de riesgos y seguros, con servicio innovador y distinguido por la atención responsable y profesional a sus clientes. Nosotros estamos motivados a ofrecer a los venezolanos una opción de servicio modelo y de referencia. Está muy bien y de verdad que por esa razón nos ha llamado la atención este caso de negocios. porque hay muchísimos emprendedores que buscan modelos a seguir y creo que es una de las formas más adecuadas para que los emprendedores no fracasen, es decir, vamos, vamos a decirlo por todo el medio, vamos a emular los buenos ejemplos. Por eso nos acompaña hoy Lidia Herrera de Art Group. Ya continuamos, vamos a continuar conversando con ella luego de la siguiente pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, por sus mensajes a través de arroba gerenciatodos, por seguirnos y compartir fotografías, videos en nuestra cuenta de Instagram, Gerencia para Todos. Esa cuenta de Instagram le quiero decir que no tiene desperdicio. Cada fotografía que está ahí. Me encanta. Mira, tenemos cosas impresionantes, el tema de ejercicios. Hay algo nuevo que estamos creando en nuestra cuenta de Instagram y lo vamos a ver en nuestro programa de radio y televisión que lo vamos a llamar el Fitness Financiero. Viene pronto, estén pendientes. Hoy nos acompaña la licenciada Lidia Herrera, gerente de operaciones de la sociedad de corretaje Art Group, que es un caso de negocios realmente extraordinario. Ya pudieron escuchar los conceptos con los cuales ha sido construida esta sociedad de corretaje. Y queremos hablar, Lidia, de las innovaciones, algo que también nos llama muchísimo la atención en Art Group. Háblanos de ese tema, de cómo innovar en seguros que han hecho ustedes. Bueno, en principio nosotros en Art Group apoyamos todo lo que hacemos en una plataforma tecnológica de punta de la cual nos sentimos total y absolutamente orgullosos porque ha sido completamente diseñada y desarrollada en casa a nuestra medida y a nuestra imagen y semejanza. Son herramientas de apoyo que se sostienen sobre la base de un sistema administrativo que lleva nuestro nombre. Se llama sistema administrativo o Art Group, Art Group administrativo. De allí se desprende, por ejemplo, Art Group en línea, que es una interfaz web de consulta e información para nuestros clientes, donde pueden descargar todo lo relacionado con sus pólizas y programas de seguro de manera exclusiva, fácil y segura. Luego tenemos Art Group móvil, que es una extensión a la interfaz web que permite a los clientes obtener información resumida sobre las mismas pólizas, siniestros, recibos, etc. a través de sus dispositivos inteligentes Android y iOS. Eso es Apple. También tenemos el sistema de notificación y avisos y consultas aún más puntuales a través de mensajería de texto. Tenemos cotizadores en línea absolutamente privados, no son públicos como la mayoría que hay en el mercado. Y también estamos en Facebook, en Twitter y además tenemos nuestra propia imagen corporativa, quien nos ha acompañado desde hace un par de años en nuestras campañas de concientización a los clientes, en las charlas de inducción, en adiestramiento, etc. Esta imagen es ARP. Sí, la hemos visto y la verdad que es bien simpático. Hay algo que también nos piden a través de Arroba Gerencia Todos y es el Twitter de Art Group, por favor. A ver si me acuerdo. ARP Group VE, arroba ARP Group VE. Así es. Ese es el Twitter. Así es. Arroba ARP Group VE. Pueden seguirlos ahí. Me parece muy interesante la cuenta de Twitter de ustedes porque tiene consejos y tips que van al grano. Sí. De verdad que son cortos, concisos, pero nos ayudan a gerenciar nuestros riesgos y eso lo agradecemos de verdad. Vamos a continuar conversando con Livia Herrera, gerente de Art Group, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Muchísimas gracias por el interés en nuestro programa Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela, especialmente hoy conversando con la licenciada Livia Herrera, quien es la gerente de operaciones de Art Group. Y viene algo muy interesante. Vamos a tener una conversación muy interesante, de mucho interés para todos los emprendedores en Venezuela. Antes quisiera que conversáramos sobre los logros de Art Group como caso de negocio. Nos interesa sobre todo para dar una antesala al tema de emprendimiento. ¿Cuáles han sido los logros? Cada aspecto que se ha mencionado antes, las inversiones en tecnología de punta, la puesta en marcha de cada herramienta de apoyo para nuestros clientes, el posicionamiento de mercado y el nombre que hemos ganado, el reconocimiento y respeto de otras empresas del sector, la fidelidad y compromiso demostrado por cada uno de nuestros empleados y colaboradores y principalmente la confianza de nuestros clientes y amigos, encabeza nuestra lista de logros. Porque además ellos son insustituibles, son nuestra razón de ser. Mira, es muy importante esto que has mencionado porque cuando una empresa, y esto lo digo para cualquier emprendedor, cuando una empresa tiene una filosofía clara de lo que quiere alcanzar y cómo quiere alcanzarlo, que es sirviendo a los clientes, es toda una fórmula de éxito que vamos a emular. También el hecho de que Art Group está realizando en este momento una extraordinaria iniciativa a la que invitan a muchísimas personas a participar. En cuanto a lo que están haciendo en cuanto a lo que están haciendo en capacitación académica y emprendimiento, nos parece un ejemplo extraordinario y quisiera que por favor nos explicaras en qué consiste esta idea de Art Group. Art Group. Art Group. Por ejemplo, un estudiante universitario podría ser candidato para este programa de capacitación académica y emprendimiento de Art Group. Sí, claro, por supuesto. Nuestra fase inicial es una charla de orientación donde le decimos a los participantes que nos contactan todos los alcances del proyecto, desde la información correspondiente a la sociedad de corretaje hasta los beneficios de pertenecer a la plantilla de agentes de la sociedad de corretaje. Oye, muy bueno. Otro ejemplo, voy a colocarme en el caso de una persona que trabaja en el mercado inmobiliario. Y que de repente dice, oye, me interesa el tema de seguros y me interesa ese emprendimiento. Es estupendo porque una persona que está en el mercado inmobiliario o está en el mercado farmacéutico o está en otra área, tiene un mercado natural, natural, cautivo, que puede atacar en el área de seguros. Si necesita formarse, Art Group está dando la formación. Si necesita apoyo técnico, Art Group está brindando el apoyo técnico. Si necesita estructura organizativa, Art Group tiene una estructura organizativa a la orden de todas las personas que nos contacten. Otro ejemplo, una persona que tiene una profesión, un contador público, un arquitecto, un economista, es decir, una persona que tenga una profesión que de repente está pensando en un emprendimiento, está pensando en nuevas fuentes de ingreso, ¿también podría participar? Claro, por supuesto, no tienen. Los únicos impedimentos son ejecutivos de las compañías de seguro que no pueden formar parte, que no pueden certificarse. Claro, porque por ley. Claro, porque la formación que nosotros estamos brindando es hasta que el participante obtenga la credencial que lo acredita. Todo conforme a la ley de seguros y reaseguros. Es correcto. Ya regresamos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela, promocionando el emprendimiento en esta oportunidad, combinándolo con la Gerencia de Riesgos. Nosotros ya hemos conversado durante todo el programa sobre las innovaciones, los logros de este caso de negocios tan importante de Art Group con la licenciada Lidia Herrera, quien es la gerente de operaciones. Y estamos tocando el tema del programa de capacitación académica y emprendimiento que desarrolla Art Group en estos momentos, donde pueden participar estudiantes, profesionales de diversas áreas, están invitados a eso. Y nos llega una pregunta a través de Arroba Gerencia Todos, y es el tema, por ejemplo, de la edad. Si es alguien que está comunicándose con nosotros y le preocupa ese tema, cualquier persona de cualquier edad, de acuerdo a los perfiles que hemos hablado, puede participar. Cualquier persona de cualquier edad que esté civilmente capacitado para... Está muy bien. Para establecer relaciones del tipo comercial. Mira, otra pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia Todos es la relativa a un tema que a la gente le preocupa mucho. ¿Qué inversión tienen que hacer para participar en este programa de emprendimiento? Inversión económica, ninguna de momento. ¿Por qué? Porque la capacitación la proporciona Art Group, la facilita Art Group. La inversión en tecnología la proporciona Art Group a través de su herramienta, su plataforma tecnológica. Inversión en estructura, oficina, papelería tampoco, porque Art Group está ofreciendo también la estructura organizacional para dar apoyo a los agentes. Está muy bien. Entonces, la única inversión, si me permite, Rafael, la única inversión es el tiempo. El tiempo que le dediquemos a la formación, a atender a nuestros clientes, a sus clientes, que también serán nuestros, y el tiempo para hacer de esto un negocio rentable. Bueno, pues muy interesante, porque hay muchísimas personas buscando oportunidades serias de emprendimiento, y esta es una. Por eso estamos reportando este caso tan especial. Hay otra cosa que también es de mucho interés, y es la relativa a cómo es el proceso de selección, porque debe haber una selección también. Me estoy imaginando algo como, quizás no es la palabra adecuada, pero algo como un reality donde realmente la gente tiene que hacer el esfuerzo por demostrar que tiene las ganas, y por supuesto este programa va a ser evaluado, y por eso nos gustaría que nos refirieras cuál ha sido la experiencia hasta ahora de este interesante programa académico y de emprendimiento. Ok, en principio, las personas que se han interesado en participar en el proyecto, tenemos varias vías de contacto a través de nuestro correo electrónico, también tenemos nuestro máster 0212-216-0624, nuestras oficinas están ubicadas en el CCCT, pueden hacer contacto a través de esa vía. Luego, planificamos unas charlas de información, son charlas informativas donde damos a conocer nuestra organización, los alcances del proyecto, lo que estamos brindando de soporte, apoyo técnico, apoyo de estructura, la capacitación, la capacitación información hasta que las personas obtengan la credencial que los acredita como agentes exclusivos de la sociedad de corretaje. En esa charla de inducción, las personas despiertan o no su interés sobre el proyecto, y le hablamos también de los beneficios de pertenecer a la plantilla una vez que ya han llegado. Mira, nos ha pasado de todo, porque saliendo de las charlas, esto se trata de cotizar y empezar a vender. Las personas salen y comienzan a llegar a sus solicitudes de cotizaciones sobre su misma familia, que eso es típico, uno siempre comienza con su familia, con los amigos o con los que ya conoce, y si es persona que ya está en el medio, pues sabe dónde tiene que ir a vender su primera póliza con nosotros. Bueno, pues estoy de verdad gratamente impresionado por esta extraordinaria iniciativa que realiza Art Group, sobre todo en este momento en que el país necesita tantas ideas productivas. Ustedes están haciendo un extraordinario esfuerzo que estoy seguro que van a tener muchísimo éxito. Por supuesto, Gerencia para Todos es una puerta abierta a difundir todos estos conocimientos y todas estas oportunidades de negocio a todas las personas que nos siguen. Muchísimas gracias, Lidia, por acompañarnos. No vale por nada. Gracias a ti. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hasta nuestro próximo programa. Gerencia en Venezuela.